Tras el polémico juicio político que destituyó a Dilma Rousseff, pero lo dejó habilitada para ejercer cargos públicos, el PT y el Partido Comunista del Brasil propusieron acciones de anulación del mismo y elecciones directas. Tales acciones fueron inviables. Una recomendación de la Orden de Abogados de Brasil de 2009 prohibió la división en dos votaciones del juicio político.